Hola, yo soy Cash, toco la guitarra y canto, o lo intento. Yo soy Serke, soy el bajista del grupo, también hago coros y también tengo 18 años. Yo soy Edu, soy batería del grupo y también tengo 18 años. Yo soy Johnny, el otro guitarrista del grupo y también hago coros y tengo 18 años. Pues el grupo, empezamos a tocar hace aproximadamente unos 3 años, empezamos casi yo y luego se unió Edu y por último Johnny. Pues nada, el nombre viene de un juego de palabras en inglés que viene siendo piña y pezón. Y realmente no tiene más, tenemos ahí un nombre cachondo. Para quien lo pilla, para quien no, pues no, ya está. Una de las cosas así más bonitas que nos ha pasado fue en el último concierto que dimos en la sala silicona, el día 27 de diciembre, cuando tocamos el cover que tenemos de la canción de los Canberris, Zombie, que empezó a cantarlo todo el público y a corearlo y estuvo genial. Estamos pendientes de grabar un disco ahora y queremos hacer algo diferente, más tipo opera rock, algo así. Las canciones que componemos yo creo que también depende mucho de quién se ponga a componerlas. Por ejemplo, yo creo que cuando Cash se pone a componer una canción lo mismo tiene, a lo mejor es más profunda, yo creo. Mientras que cuando la compongo yo lo mismo, a lo mejor es más política puede ser. Pero eso es también una de las influencias que tenemos realmente musicalmente. Luego, bueno, obviamente el batería no compone y si compone es para pegarle el frigorífico. Es decir, mira lo que ha hecho el niño. Es pleno posturero. No, y... Es Ringo. Es Ringo, es tal cual. Y luego ser que cuando compone también se nota, no sé, que es suyo. Porque hay de vez en cuando, de vez en cuando hay algún tema suyo. Tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook. Nuestro Twenty. Todo es Pine Nipples, realmente, aunque está todo en Google. MySpace, SoundCloud, lo que sea y sobre todo vendemos IPs. Somos Pine Nipples y pues un saludo muy grande para Andrés Rocks. ¡Suscríbete al canal!